doble tentación duplica la sintonía de su competencia en la etapa final el reality de mega acaba de entrar en su recta final y sigue dando exitosos números de sintonía este lunes en un capítulo donde se generaron nuevos equipos de competencia doble tentación logró excelentes números y duplicó a su competencia más cercana entre 23 31 horas y 0 0 57 horas mega puntuó 17 7 puntos de rat indefinitivo los demás canales en ese mismo horario obtuvieron las siguientes mediciones tvn 6 chilevisón 6 8 canal 13 7 6 y la red 2 2 unidades promedio chb 6 8 puntos informó la señal cabe destacar que el exitoso reality de mega doble tentación también doblega a los otros programas de la competencia tales como masterchef y vértigo así el domingo 7 de mayo doble tentación entre las 22 39 y la 00 29 horas obtuvo 16 5 puntos contra 13 9 puntos del programa de cocina mientras el jueves 4 de mayo entre las 23 32 y la 00 55 horas logró 16 4 puntos versus los 15 9 que marcó el estelar de canal 13 en otro tema fotos de carol dance junto a ex participantes de doble tentación en su cumpleaños este sábado carol dance celebró sus 30 años con una apoteósica fiesta a la cual invitó a diversos rostros de televisión entre ellos algunas ex participantes de doble tentación entre las invitadas estaban dominique latimore romina malaspina y silvina barras fueron justamente estas dos últimas quienes al parecer se quedaron al after organizado por el mismo carol el comunicador compartió a través de las redes sociales una imagen en la que muestra que el festejo terminó a las 9 30 de la mañana pero eso no fue lo que más llamó la atención sino que en las imágenes aparecía él junto a silvina y romina en su cama los usuarios en redes sociales pudieron identificar que se trataba de ellas ya que unas fotos subidas por ellas mismas antes de eso muestran que es el mismo vestuario de las chicas que aparecen junto a carol dance y y y y y y y y y